En el año 2008 se creó una comisión internacional para revisar la situación de Israel como un estado terrorista que estaba matando población civil en Palestina. Sabemos que jamás, ya tiene el estatuto de grupo terrorista, entonces que jamás mate civiles hace parte de un grupo terrorista. Pero la gran pregunta es por qué un estado reconocido por la ONU que se autopercibe como democrático mata 18 veces más civiles que el grupo terrorista jamás. Y precisamente el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez hizo parte de esa comisión que definió a Israel como un estado democrático que se defendía legítimamente del terrorismo. Y ya en este 2023 buena parte de la prensa internacional, de la politiquería colombiana, de la prensa tradicional colombiana, se fue en contra de Gustavo Petro porque reconoció que el Estado de Israel está haciendo prácticas muy similares a la de los nazis. Lo que hay en la franja de Gaza es muy similar a lo que había en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, en donde los nazis asesinaban, torturaban a los judíos. Y la prensa venenosa inventó que Petro estaba defendiendo al grupo terrorista jamás. Y Petro jamás defendió a jamás. Y por eso hay un texto muy interesante que les quiero compartir de un gran conocedor del Oriente Medio en Colombia, que es el señor Víctor de Currea Lugo, que el pasado 16 de octubre escribió lo siguiente. Esta discusión, para la que muchos no están preparados, requiere una cosa difícil de pedir, que pongan sus ignorancias, sus soberbias y sus prejuicios al lado. Si es de los que está esperando que el otro acabe de hablar para contradecirlo, déjeme decirle que usted no quiere un diálogo sino dos monólogos. Petro es el presidente, presidente. Gustavo Petro es un presidente de un país, ganó unas elecciones, no las empató y tiene la potestad de decidir la política exterior del país, como lo hicieron por décadas los gobiernos que permitieron la injerencia de Estados Unidos en todos los asuntos colombianos. No empató. Eso le cuesta trabajo entenderlo a muchos. No sacó tablas. Ganó. Así fuera por un voto, ganó. Ganó él y un programa dentro del cual se anunciaba el respeto al derecho internacional y juró sobre una constitución que nos define como soberanos y laicos, a lo que se suma un programa de gobierno con una visión multipolar del mundo en la que se renuncia a creer que Miami es la capital de América Latina. Así de simple, Petro no debe ni puede gobernar pensando en el Corán, ni con la Torá, ni con la Biblia. Está obligado a mantener y defender la naturaleza laica del Estado. Y no habló del falso laicismo de los franceses, por ejemplo. Petro fue elegido, en buena parte, por los que salimos a las calles a protestar. Para los que todavía no lo saben, protestar es un derecho constitucional. Petro no es como los ingleses que buscan penalizar el solo hecho de ondear la bandera palestina, o como los alemanes que disuelven a golpes las manifestaciones pro-palestinas. Petro cree en el derecho a la ayuda humanitaria. Por eso propone que Colombia se solidarice con las víctimas de Palestina, no como Suecia, Alemania y Austria, que consideran que los palestinos no son merecedores ni siquiera de ayuda humanitaria. Petro no puede, esto especialmente escrito para periodistas y abogados, renunciar al Estado de Derecho, que lo obliga a aceptar los pactos internacionales firmados por Colombia y que conforman el llamado bloque de constitucionalidad. En uno de esos pactos se deja claro, de manera explícita, que Colombia debe respetar y hacer respetar el derecho humanitario. Lo mismo que dijo el Papa y por eso lo condenan. Petro no puede desconocer las definiciones jurídicas y académicas de cosas que sí suceden en Palestina, limpieza social, apartheid y genocidio. Me resulta irresponsable que escritores y académicos que no saben del tema salgan a decirle a Petro, comillas, que no sea brusco con las palabras. Están contra Petro los abogados que en general no saben derecho internacional humanitario y que mucho menos saben lo que es derecho a la resistencia y su diferencia con el terrorismo, castigos colectivos y crímenes de guerra. Petro no puede negar las evidencias de lo que pasa en Gaza, no puede rebajarse a lo que hizo Álvaro Uribe Vélez, quien como parte de una comisión internacional para examinar el asesinato de civiles en aguas internacionales por parte de Israel, en 2008 concluyó, comillas, Israel se defendía. Vale anotar que su secretario era Iván Duque. Me alegró que Juan Manuel Santos haya reconocido a Palestina, pero me dejó un mal sentimiento eso de que lo hiciera a última hora, como a escondidas, como tibio, y me ofendió la decisión del expresidente Iván Duque de querer echar para atrás dicho reconocimiento, los que le quieren dar lecciones al presidente. No me sorprende que una caterva de excancilleres critique a Petro por su política exterior basada en el derecho internacional. Ellos aplaudieron la invasión de Irak y la toma de Granada, callaron cuando Guantánamo, miraron para otro lado cuando las intifadas y los ataques a Palestina, se declararon neutrales cuando la guerra de las Malvinas y un largo etcétera. A ellos se suman periodistas que no saben ni lo que pasa en Palestina Bosa, mi barrio de infancia, y quieren dar clases de Oriente Medio. Medios de comunicación que invitan a expertos, entre comillas, que a duras penas distinguen Libia de Líbano, que no diferencian entre sionismo y semitismo, y por eso se sorprenden cuando Petro, en un solo trino, les da una clase de Oriente Medio. Están contra Petro, académicos y periodistas, aunque dirijan programas PROGRESS, que después que la Embajada de Israel les regaló un viaje a Israel, no a Palestina, a la que no conocen, y los montaron el helicóptero, regresaron a Colombia convencidos de que el pueblo elegido sí existe. Están contra Petro, un puñado de iglesias evangélicas que estudian el evangelio, que niegan los judíos, que se dicen cristianos, pero ni siquiera se preguntan por qué el pueblo, entre comillas, elegido, no acepta a Jesús como Mesías. Están en contra de Petro, un poco de tibios que no conocen la guerra, de periodistas sionistas que niegan la verdad de Gaza, pero posan de, entre comillas, PROGRESS, de historiadores que creen que la guerra es religiosa, de analistas que están convencidos que la guerra empezó hace una semana, que llaman, entre comillas, cuidar las formas, que nunca tuvieron con los palestinos. Están los limitados de mente, que reducen Palestina a Gaza, Gaza a Hamas, cuando no son capaces de ubicar en el mapa ni Palestina caldas. De esos que creen que criticar a Israel es lo mismo que querer resucitar a Hitler o que negar el holocausto. Están esos que le lavan el nombre al exmilitar israelí Yair Klein, quien invitado por el gobierno colombiano, ayudó en los años 80 a la formación de grupos paramilitares para los cuales no había civiles. Igual a como dice el presidente de Israel, en Gaza todos son culpables. Están todos esos que hasta ahora se enteran de que la guerra lleva 75 años, de que van miles y miles de palestinos muertos, de que hay 5000 palestinos encerrados en cárceles palestinas por resistir a la ocupación, de que el conflicto no es entre los hijos de Abraham y de que si se aplica el derecho internacional, Israel pierde. Petro tiene razón. Petro tiene razón basado en los pactos internacionales, por lo menos en cinco cosas. Estamos frente a una ocupación. Jerusalén no es la capital de Israel. La adquisición de tierras por medio de la fuerza es ilegal. Todos los asentamientos judíos en territorios palestinos son ilegales. Los refugiados palestinos de 1948 tienen derecho al retorno. El muro que construye Israel para encerrar palestinos ha sido rechazado por la Corte Internacional de Justicia y la distinción entre civiles y combatientes es un imperativo del derecho internacional humanitario. Pregunten a los que se persignan qué gesto tan poco judío cuando Petro sostiene una actitud soberana y basada en el derecho. ¿Qué tanto saben de geografía, de historia, más allá de la historia bíblica, de derecho? Vayan a Tierra Santa, pero no como muchos, solo a Israel. Entren a Ramalá, a Genín, a Gaza. Vayan a la Palestina ocupada. Incluyan en sus romerías el muro del apartheid con el que Israel encierra a los palestinos en guetos. Los controles militares. Las miles de casas derrumbadas por orden de los jueces israelíes. Vean las pruebas de la limpieza étnica y me cuentan sobre Palestina. Y ahí sí digan que el Papa es cómplice del terrorismo. Y los que condenan a Petro desde el supuesto apoyo al radicalismo islámico. Vayan al barrio de los judíos ortodoxos, donde recuerdo que nuestra jefe de finanzas de una ONG humanitaria debía cubrirse hasta las muñecas y no podía mostrar los tobillos para acceder al banco. Los dejo con una frase del gran escritor israelí Gideon Levi, quien resumió de esta manera la responsabilidad de la sociedad civil israelí en el conflicto. Comillas. Cada israelí tiene una responsabilidad directa por la ocupación. Los soldados y los servicios secretos. Los ingenieros israelíes construyendo el muro de separación y los asentamientos. Los jueces, los asesores legales y los abogados israelíes son parte del discriminatorio sistema legal de ocupación. Los médicos israelíes sirven en los campos de detención, las cárceles y las celdas de interrogatorio. Y los periodistas israelíes son parte del montaje. El soldado que impide a una anciana ingresar a un hospital lo hace en nombre de todos nosotros. Desafío al que quiera a una discusión desde el derecho internacional sobre ese conflicto. Pero claro, ellos no se sientan sino con los que son moralmente puros. Y para hacerlo hay que justificar un genocidio. Fin del comunicado. Posdata. Excelente el trino del canciller Álvaro Leiva Durán. Es impresentable que el embajador de Israel en Colombia esté convocando a las iglesias para oponerse a la política exterior de Petro. Es una clara violación a la soberanía nacional. Repugnante. Bueno, teniendo en cuenta lo que vimos en el documental de EW en la primera parte de la clase, lo que argumenta el programa La Base, que es la otra cara de la moneda. Y acá la mirada colombiana del escritor intelectual y diplomático Víctor de Currea Lugo. Podemos empezar a concluir la sesión de hoy con 10 tesis. 10 tesis que podemos sacar de las fuentes que tenemos a disposición. La primera. Lo que está pasando en la franja de Gaza no es un conflicto. Es un proyecto genocida de limpieza étnica en donde desde 1948 están acabando con el pueblo palestino. Y esto va conectado con una segunda tesis. Que hay un movimiento sionista que tiene un discurso de odio en donde está tratando al pueblo palestino como especies subhumanas. Lo que podríamos llamar un proceso de deshumanización que ya lo vimos en otros procesos coloniales como los del imperio español, los del imperio británico, los del imperio turco otomano o los del mismo imperio estadounidense. Hay una tercera tesis de carácter histórico que también la cita el programa de la base. En 1948, cuando se funda el Estado israelí, solo el 6% de esas tierras le pertenecían a los colonos. Y hoy día, los palestinos, que eran los que habitaban esas tierras, así no se llamaran Palestina como país, así fueran una colonia británica. Hoy día, esos palestinos son refugiados, son prisioneros en las mismas tierras que llevan bastante tiempo habitando. Y por eso, definitivamente, esto refuta lo que podríamos llamar un mito. Y esto es lo que llamaríamos acá la cuarta tesis. Que DW, el medio que vimos en la primera parte de la clase, trata de mostrar como si los palestinos se hubiesen ido por su voluntad, como si realmente no hubiesen sido desplazados. Pero realmente, ese proceso se llamó el Nakba. El Nakba fue un proceso en donde sacaron a los palestinos por la fuerza en 1948, con la excusa de que ellos no querían compartir Estado con Israel. Todo se hubiera solucionado si hubiesen creado dos Estados con fronteras claramente distinguibles. Pero Israel, con el apoyo de los imperios gringo y británico, prefirió desplazar estas personas. Y muchos terminaron en Turquía, en Siria, en Jordania. Y los pocos que quedaron allá empezaron a ser exterminados lentamente. Y más cuando Israel luego le gana la guerra a todo este territorio egipcio y le quita potestad a los egipcios y ya después Israel termina apoderándose de casi todas las tierras que inicialmente ni siquiera le pertenecían. Por eso mismo hay un capítulo deplorable de esta historia que tiene que ver con el tema del Nakba. El Nakba es un concepto que significa desplazamiento forzado y limpieza étnica. Por eso hoy día se está hablando otra vez del Nakba. El Nakba es básicamente un exilio obligado. Y ese desplazamiento forzado se está repitiendo porque, claro, han matado mil niños menores de siete años. O sea, el Estado de Israel ha matado mil niños. Y quiere hacernos creer, a través de la prensa occidental, que ellos son los buenos, que los únicos terroristas son los de Hamas. Bueno, ya saben ustedes que también está la teoría conspirativa, que puede ser cierta porque una teoría conspirativa no necesariamente es falsa. La teoría conspirativa es una teoría no oficial que dice que los fundadores de Hamas son los del mismo Estado de Israel. Que esta teoría conspirativa pareciera corroborarse cuando, en vez de atacar al grupo terrorista de Hamas, atacan a la población civil en la franja de Gaza. Y en esa medida, acá también, en esta tesis número 5, podemos encontrar algo bien interesante. Que los medios occidentales ocultan que ya es el segundo desplazamiento forzado. Y se centran en decir que Israel se está defendiendo de unos terroristas que se llaman Hamas. Y luego, hay una sexta tesis que es bastante interesante. En esta sexta tesis, se compara el modus operandi de Israel con otros imperios. Israel no es un imperio, pero tiene el patrocinio del imperio estadounidense, por ejemplo. Pero en esta sexta tesis, se compara con la historiografía que retrata los hechos de otros imperios. Entonces, a la invasión y al genocidio de los españoles en América, lo llaman el descubrimiento de América. La civilización para América. Trajeron la religión, el idioma y la civilización. O sea, son descubridores. A los invasores, a los genocidas, se les llama descubridores. Y a esos mismos que expulsaron a los árabes, que también expulsaron judíos, se les llama reconquistadores. Y ya hablando del imperio de Estados Unidos, después de la caída de las Torres Gemelas, que también hay una hipótesis, una teoría conspirativa que dice que las Torres Gemelas fue un autoatentado. Pero más allá de que haya sido un autoatentado o no, lo cierto del caso fue que la caída de las Torres Gemelas fue la excusa perfecta para invadir y masacrar varios países y robarles sus recursos naturales, sobre todo petróleo. Entonces, cuando invadieron a Irak y Afganistán, los gringos dijeron que eso era una guerra contra el terrorismo. O sea, vamos a invadir a Irak y vamos a hacer una guerra contra el terrorismo. Y también cuando entraron a Irak supuestamente buscando armas de destrucción masiva, que nunca las encontraron, justificaron el asesinato a millones de personas, diciendo que era una misión humanitaria. O sea, que Estados Unidos no estaba matando millones de personas en Irak, sino que estaba haciendo una misión humanitaria. Entonces, al imperialista, al sanguinario, al colonizador, le llaman descubridor, conquistador, reconquistador. Democracia que lucha contra el terrorismo. Imperio no lo llaman, lo llaman país que está llevando una misión humanitaria. Y ahorita a los israelíes y a su ejército los llaman evacuadores. O sea, no los llaman desplazadores, ni genocidas, ni terroristas. Jamás si los llaman terroristas. Y el Estado de Israel, que ha matado 18 veces más a civiles, los llaman evacuador. Entonces, ahí en la base citaban todos los medios pro-gringos, pro-occidentales, como la BBC, como Fox News, como CNN en español y demás. Y todos estos decían el ejército de Israel está evacuando en Gaza. O sea, no están torturando, ni masacrando, ni ha matado mil niños. No, están evacuando. Los llaman evacuadores. Y así, con eso la prensa arrodillada, mercenaria, vende esto como una guerra de buenos y malos, en donde los invasores, que eran solo el dueño del 6% de las tierras, los colonos terminan como las víctimas y como los buenos. Y los colonizados, confundidos con el grupo terrorista jamás, terminan como los malos y como los que están civilizando. Y acá llega la comparación de Gustavo Petro, y que también es la motivación para el diplomático y escritor Víctor de Currea Lugo, en donde Petro compara esto con un campo de concentración nazi. Una comparación totalmente equivalente, equilibrada y pertinente de Petro, y que los hechos demuestran que es así. Pero, solo por Petro, hacer esa excelente comparación, lo han tildado de ser cómplice de los terroristas de Hamas, de ser títere de Vladimir Putin, y ser títere de la monarquía de Irán, lo han tildado de antisemita, sin saber ni siquiera la diferencia entre semita y judío, sabiendo que los palestinos también son semitas. Entonces, es una serie de tonterías que ha dicho la prensa, y la gente repite esto como loros. Por eso es tan importante que le metamos a esto rigor. Y, al negar ese holocausto, al vender a los israelíes como víctimas, aquí dejan de ser invasores. Y entra la tesis número ocho, los venden como unas pobres víctimas. Pero, no contentos con ello, algunos funcionarios del gobierno de Israel ya habían manifestado hace seis años cuál era su plan respecto a Palestina. y aquí nace la tesis más polémica que la llamamos aquí la número nueve, lo que se llama el plan Esmotrich, un señor que dijo ese plan y justo después lo nombra el ministro de finanzas de Israel. ¿Cuál es el plan de Esmotrich? Que los palestinos y los israelíes no pueden convivir, que no pueden ser naciones los dos a la vez y que solo los de Israel son el pueblo elegido, o sea, que solo ellos pueden ser ciudadanos. Así que los pobres palestinos, según el plan Esmotrich, solo tienen tres caminos, largarse para la mierda, o sea, irse para Siria o irse para Irán o irse para Egipto o irse para Turquía, desaparecerse del mapa desplazadamente como en la NAGVA o si se quedan someterse al Estado de Israel siendo prácticamente esclavos y ciudadanos de segunda categoría, sin derecho a opinar, sin derecho al voto, sin derecho a lo que cualquier civil tendría derecho. O la última opción es quedarse, no aceptar que son ciudadanos de segunda categoría y recibir la mano dura de Israel, la misma mano dura que ha matado hasta hace poco dieron la cifra oficial 6.401 civiles en 15 años es a la mano dura de Israel. Jamás ha matado 308 civiles y por eso es un grupo terrorista. Listo, de acuerdo, jamás es un grupo terrorista, ha matado 308 civiles, pero el Estado de Israel también es terrorista, es 18 veces más terrorista y esto lo debe penalizar la Corte Penal Internacional desde el Estatuto de Roma, pero la Corte Penal Internacional está calladita. En cambio, en el caso de Ucrania sí mandó a extraditar a Putin, él mire la doble moral, no hay justicia internacional tampoco y este señor es Motrich, él mismo se considera un neofascista y un homofóbico y eso lo ven normal porque él hace parte del gobierno de Israel y por eso llegamos a la tesis número 10 de las licencias del Estado de Israel. ¿Cuáles son las licencias? Que ellos se dan el lujo de haber apoyado financieramente a Israel, que hay pruebas, hay testimonios y dicen que la franja de Gaza llena de civiles y de gente desplazada y torturada que son un estorbo, o sea, los palestinos son un estorbo, pero jamás es un activo. Claro que es un activo porque lo fundaron, lo financiaron, lo engordaron y ahora lo utilizan para que haga ataques aprovechándose de que son fanáticos islámicos que hagan ataques para poder estigmatizar a todo el pueblo palestino y poder seguir ejecutando el genocidio y por eso es normal que en el plan Esmotrich también se niegue la existencia de Palestina. el señor Esmotrich presentó un mapa en donde aparecía Israel y no aparecía Palestina, o sea, esta gente no existe y es un memoricidio que merece un genocidio. Esta gente solo pertenecería a Israel como esclavos, pero no podrían llegar a ser nunca un estado libre. y por último el testimonio del periodista Belal Hasna. Belal Hasna habla de las condiciones tan paupérrimas en las que están ellos sin aguas, sin luz, obviamente sin internet y sometidos a que el Estado de Israel los humanos